Esperanza en el Madrid en estos 12 días que va a estar Mbappé en Valdebebas. Es el tiempo más largo que va a tener el Real Madrid a Kylen Mbappé a su disposición sin que haya un partido. Porque Mbappé llega el 7 de agosto y el 14, una semana después, ya está compitiendo el trofeo de la Supercopa Europa. Por lo tanto, Ancelotti, su staff, el Madrid y el club están todos contentos de que Mbappé vaya a estar en Valdebebas 12 días seguidos. El siguiente partido es el día 19, en Vigo, pues 12 días va a tener Mbappé a disposición Carlos Ancelotti. Y yo he preguntado, evidentemente, no van a forzarle desde el primer día, pero la idea es que Mbappé haga una pequeña mini pretemporada. Va a haber sesiones de carga, sesiones de intensidad, le van a poner a trabajar a Mbappé. No mañana, no hoy, que ha entrenado y ha entrenado muy bien. Pero sí que es una idea de ir progresivamente, que Mbappé vaya haciendo una mini pretemporada con trabajos más de carga y todo controlado por los médicos del Real Madrid, con el GPS y con... ¿GPS? Sí, el GPS que lo que le ponen los jugadores. ¿Y para que no se pierda por el ciudad deportivo? Para que no se pierda por la realidad, que es muy grande. Pero va a ser una mini pretemporada que se va a hacer y que va a ir poco a poco para que llegue al partido de Vigo en perfecto estado. Y vamos con Edu Aguirre, que el otro día, precisamente, como habéis oído, decía que Mbappé va a hacer ni más ni menos que una mini pretemporada en este parón de selecciones. Bueno, esto obviamente ya yo casi casi confirmo que a Edu Aguirre le está hablando o bien David Ancelotti o bien Carlo Ancelotti. Yo diría casi más que David por el tema de la edad que Carlo Ancelotti. Entonces, yo personalmente estoy casi convencido de que el jugador se tiene que recuperar todavía más físicamente y de que tiene que estar como un avión. No es que le vea mal físicamente. De hecho, creo que ha ido subiendo de nivel en lo que lleva de temporada. Pero está claro que los números no son suficientes. Es decir, un jugador que en ocho partidos ha marcado cinco goles y tres de penalti no me dice nada. Otra cosa es que en jugada, ¿vale? El jugador llevará ya pues ocho o diez goles. Digo, vale, pues está bien, es un buen término, vale, perfecto. A lo mejor termina la temporada con, vamos a decir, 30, vale, para acomodarse una nueva temporada con un nuevo equipo que se tiene que hacer unos a otros porque, lógicamente, él, al final, para él, la posición que está o las posiciones que marca o que suele ocupar esta temporada son nuevas para él, vale, pues me podría cuadrar. Es poco, pero me podría cuadrar. Pero claro, no está siendo un jugador de 50 goles, como prometió, según Pedrerol. O sea, si quisiera marcar 50 goles, tendría que llevar por lo menos, por lo menos 15 a estas alturas. Estamos ya en octubre. Debería cerrar, por lo menos, este año, por lo menos con 20 goles. Por lo menos con 20 o 25. Porque luego, en la segunda parte de la temporada, se espera que bajes un poco porque ya llevas toda la carga de esta temporada. El rollo de, no, es que luego ya en febrero vamos a volar y tal. Bueno, lo de volar, lo de volar es relativo. O sea, al final, Madrid tiene empuje, tiene carácter, tiene garra, tiene historia. Pero una cosa es eso y otra es pasar por encima de los rivales, que no está tan claro. Y es bastante discutible, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si efectivamente esa sí la cosa. Y si al final funciona lo que dice Edu Aguirre, mejor. Mejor para todos.